Que estresante callar y fingir ser extraño y ocultar la emoción y por dentro gritar yo te amo, yo te amo. Que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí para no vernos más, total que más me da. Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, por sobre todas las cosas del mundo. Y yo te amo, yo te amo, yo te amo, por sobre todo las cosas del mundo. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar sin poder conversar, tratando Tanto de decir, tal vez será mejor, me marcho yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Si te gustó la serenata, súbele a la manita. Gracias.